¡Qué placer que es encontrarte, tan muñeca como siempre! ¡Qué placer que no cambiaste, lo que te hace diferente! Parada frente a mí, me volvés a derretir, como un hielo bajo el sol, como un hielo bajo el sol. Ahora estoy mucho mejor, voy de polo al Ecuador, y la temperatura sube. Cuando venís, baja, cuando te vas, sube, me siento bien, baja, me siento mal, sube, cuando reís, baja, cuando lloras, sube, me siento bien. Ya no sé cómo contarte lo que siento si te veo. Parada frente a mí, me volvés a dividir, me partís el alma en dos, me partís el alma en dos. Me desargo de placer, en las garras de tu amor, y la temperatura sube. Cuando venís, baja, cuando te vas, sube, me siento bien, baja, me siento mal, sube. Cuando reís, baja, cuando lloras, sube, me siento bien. Con esa carita de ángel, ya me engañaste más de una vez. Con esa carita de ángel, vuelvo a caer sobre tu red. Siempre ganas el juego, y no lo querés reconocer. Siempre ganas el juego, y ya no me importa perder. Por eso vuelvo a jurarte amor eterno. Te amo, te quiero. Te amo, vuelvo a ser feliz cuando te tengo, te siento. Y la temperatura sube. Cuando venís, baja, cuando te vas, sube. Me siento bien, baja, me siento mal. Sube, cuando reís, baja, cuando lloras, sube. Me siento bien, me siento bien. Sube, baja, me siento bien. Sube, baja, me siento bien. Sube, baja, me siento bien. Sube, sube.